En Banco Ganadero ya se vive la pasión del fútbol. Descarga tu app GanaMovil y habilítala en cualquiera de nuestras oficinas para participar del sorteo de 50 pelotas todos los lunes. GanaMovil, un banco entero dentro de tu celular. Banco Ganadero, esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.